Bueno, lo primero que quiero es felicitar a Beautyforum por el personal que tiene en Valencia porque nos ha apoyado, nos ha ayudado y nos sentimos muy cómodos con la organización de este evento. Hemos presentado la crioterapia, hemos presentado también lo que es el compacto de cavitación y radiofrecuencia. Son dos elementos que hemos sacado nuevos al mercado con la calidad y el servicio que solemos dar siempre en nuestras instalaciones. Tenemos servicio técnico, tenemos asesoría, damos cursos de formación, tenemos equipo médico para dar un servicio completo a los esteticistas. Sobre todo, lo último en tecnología punta, el sentido figurado de que la radiofrecuencia es un sistema de trabajo muy efectivo, la cavitación, la crioterapia está saliendo muy bien y luego el equipo de fotodepilación que es un clásico de Solisa que hemos ido mejorando los equipos con el tiempo. Hemos sacado la última evolución de un equipo plus ampoule que tiene una eficacia y una economía de mantenimiento espectacular. Aquí lo que más importante es, es que viene profesional. Toda la gente nos dirigimos a un segmento de mercado profesional. Entonces me siento muy bien porque son esteticistas de nivel alto en la zona de Levante que ha tenido esta feria mucha repercusión y entonces me siento muy a gusto estando en este evento. ¡Gracias!